Aquí estoy de nuevo con el corazón escribiendo Me quería enamorar y ella llegó Me miró con esas ganas locas de tocar el corazón Y sin decirnos nada, el tiempo se paró Quería enamorarme como la primera vez Ella me decía que así no se podía, que el amor va lento Pero no esta vez Fue un flechazo directo al corazón, sonando en la radio aquel son Y con el tum-tum nos fuimos los dos Quería enamorarme como la primera vez Pero ella quería ir despacito, ya lo sé Pero el amor no sabe de tiempos Todo pasó tan rápido hasta que nos pusimos lentos Aquí estoy de nuevo con el corazón escribiendo Diciendo todo esto que pasó entre ella y yo Aquí estoy de nuevo con el corazón escribiendo Diciéndolo, amor Enamorados de la vida y de su son Enamorados de lo que sentimos los dos Enamorados de las ganas de amor Enamorados solo ella y yo Enamorados de la vida y de su son Enamorados de lo que sentimos, hay amor Enamorados de las ganas y el calor Enamorados solo ella y yo Enamorados de las ganas y el calor Enamorados de las ganas y el calor